Hay que dejar salir la creatividad y la inquietud y no decir, bueno, me quedo aquí solo por la pasta que estoy ganando porque luego no tengo tramas que me interesen como actor, no me puedo desarrollar mucho. ¿Con qué se gana más pasta? ¿Como músico o como actor? No te podría decir. He ganado mucho dinero con música y he perdido mucho dinero con la música también. ¿Tú crees que sin el impulso de la televisión tu música hubiese llegado a tanta gente o al nivel que ha llegado? Ni de coña. ¿Por qué lo tienes tan claro? Yo creo que no. A lo mejor habría llegado, pero de otra manera. Yo me han tirado muchas cosas, muchas bragas, los sujetadores y otras cosas. Y con todo eso luego que se hace se tira, ¿no? Hace poco me tiraron un sujetador y luego me escribió la chica por Instagram. ¿Te has dejado el sujetador en el escenario? Digo, es que no lo uso, ¿no? No me lo puedo creer. No, sí, sí. Tu espalda rayada de sol y saber que estás años luz, siendo la chica de al lado. ¡Ay, qué bonito! Hola, gente preciosa. Arrancamos con otro episodio más del mejor podcast que podéis ver y escuchar. Ya sabéis de sobra que ese podcast es fuera de lugar, el podcast de Viajes Carrefour que presenta aquí Mami Reporter, que como me veis hoy he venido con mis mejores galas porque la Navidad está a la vuelta de la esquina, estamos ya ahí. Y os he traído un regalo, os he traído un invitado de 10. Estoy segura que muchas de vosotras lo habéis tenido en la carpetita cuando ibas al instituto, un megapóster ahí en casa. Yo desde luego lo tenía. Dio su salto a la fama con los Serrano. Es actor, músico, escritor, director, empresario. No sé si algo más, yo creo que ya no es posible. Bienvenido, Fran Perea. Hola, ¿qué tal? Gracias. Ay, estoy muy ilusionada, ¿eh? Qué bien, qué alegría, joder. Oye, ¿se puede ser algo más o ya lo tienes todo, tío? Persona, se puede ser persona. Ah, sí, es verdad, ¿no? Hago muchas cosas. Sí, he sido un culo inquieto toda mi vida y, bueno, pues me lo paso bien. Me lo paso bien cambiando además de cosas. Si me tiro mucho tiempo haciendo lo mismo, me aburro. Entonces, por eso hago cambios. Eso está bien. Nosotros normalmente, bueno, yo normalmente en la presentación explico quién eres, lo que haces y tal, pero la gente sabe de sobra, no hace falta que lo explique. No sé si tendrás algún bombazo que contarnos ahí en exclusiva, rollo, tengo un hijo secreto que nadie sepamos, que nos vendrían muy bien, ¿sabes? Porque las views se dispararían, ¿eh? O sea, que habla ahora o calla para siempre. No, que yo sepa, hijo secreto no tengo, que yo sepa. Y nada, no, lo demás, pues bueno, vamos sobre la marcha, vamos desgranando sobre la marcha. Me hubiese venido bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Que, bueno, quiero hablar de muchas cosas contigo, pero este año se han cumplido 20 años de los serranos. Sí. Vale. ¿Qué supone eso para ti? Es curioso, ¿no? Es como uno dice, ¿cómo pasa el tiempo, no? De rápido, por Dios. Se me hace muy raro pensar que hace 20 años que hicimos los serranos. Estos días, bueno, este año además, que ha sido un año muy especial y en el que nos hemos sumergido bastante en esa sensación, pues bueno, lo hemos comentado mucho, ¿no? Que es muy loco, es muy loco. Muy bonito también haber participado de un fenómeno como los serranos y de estar aquí todavía vivos y poder celebrarlo, no celebrar el aniversario, así que nada, bien, contento. Una maravilla. ¿Echaste de menos algún compañero de rodaje? ¿Dónde? En el videoclip, por ejemplo. Sí, cuando hicisteis el reencuentro en el videoclip, que es maravilloso, ¿eh? Me encantó. Sí. Hay una buena vibra, brutal. Sí, sí, es la leche. Bueno, sí, porque no pudimos, o sea, juntarnos a los siete, digamos a las familias, fue una verdadera locura, lo hicimos de milagro casi, porque es verdad que, bueno, a todos nos ha ido bien, todos estamos trabajando mucho y haciendo muchas cosas y entonces era muy complicado juntarnos. Y ya haber metido a más gente habría sido mucho más complicado y tal, pero sí, sí, echamos de menos en el reencuentro, echamos de menos a gente, sí, ojalá hubiesen podido coincidir todos, ¿no? O que alguien, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlos, pero si Mediaset o Mediaproc o Mediaproc hubiesen hecho un encuentro entre todos, habría sido una, no sé, habría sido algo bonito para reencontrarnos todos ahí otra vez. Sí, pero es verdad que es complicado. Nos cuesta gente normal, entre comillas, juntarnos los colegas, que al final te ves una vez cada no sé cuánto. Imagínate gente que tenéis tantos proyectos a la vez. O sea, es casi imposible. Muy complicado. Pero bueno, los que nos juntamos fue muy bonito. Bueno, la gente lo puede, el que quiera lo puede ver. Por ahí está el videoclip del reencuentro y bueno, también pueden ver otras cosas del reencuentro que hemos hecho. Lo del reencuentro fue idea tuya, ¿no? Imagínate. Sí, 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 fue idea. Bueno, mía, ojo, yo no voy solo en el proyecto porque sería muy egoísta por mi parte de decir eso, ¿no? Víctor Elías, mi hermanito mediano. Víctor Elías es un grande. Que es un grande. Bueno, entre los dos digamos que creamos el embrión del uno más uno son veinte y luego se ha ido uniendo mucha gente al equipo, la gente de nuestra oficina, de IMEX, que nos hacen el management y además nos ha ayudado con todo lo que es la producción, la gente de prensa. O sea, digamos que ha habido muchas patas para poder armar esto, pero sí, la idea era, bueno, pues sí, hacer algo especial y realmente poder juntarnos y darle un peso especial al videoclip ese concretamente. Es verdad que el resto de videoclips, bueno, supongo que lo sabes, pero y el que no lo sepa pues lo digo, aprovecho, hay diez canciones en el disco, el uno más uno son veinte, nueve son colaboraciones con diferentes artistas y cada canción lleva un videoclip. Y en esos videoclips pues hemos ido también invitando a actores de Los Serrano y haciendo pequeños guiños a Los Serrano hasta que he llegado la guinda del pastel que era ese uno más uno son veinte, siete, veinte, va, lo que sea, lo que me da la gana. Lo que tú quieras, tío. Hay mucha gente que se cree que tu primer gran papel, por decirlo así, fue en Los Serrano, pero tú estuviste en Al salir de clase. Yo estuve, yo estuve. Que me acuerdo yo de esa serie que lloré con su final. Oye, Al salir de clase fue muy guay. Sí, sí, sí. Fue una pedazo de serie. ¿Tú crees que el haber salido ahí, que hacías como un papel como de un tipo un poco rebeldillo, ¿no? Un poco así... Sí, malote, malote. Sí, malote, malote, para entendernos. Malote, sí, sí. Y luego, curioso, porque luego hice un buenote. Un buenote, ay, sí. Un buenote de esos que nunca nos gustan a las mujeres, no sé por qué. Sí, no, pero a las madres de las mujeres, sí. A las madres de las mujeres, sí. Sí, ahí estaba, ahí estaba él. Tal cual. ¿Tú crees que eso, el haber salido en Al salir de clase, te ayudó para luego conseguir el papel de Marcos en Los Serrano? ¿O crees que no tiene nada que ver? Mucho. No, no, muchísimo me ayudó muchísimo. Primero, porque, bueno, yo soy de Málaga, yo llegué a Madrid, lo primero que hice fue al salir de clase. Hice más de 200 episodios del salir de clase que, bueno, que me sirvieron de un entrenamiento ante la cámara, pues, espectacular, ¿no? Porque en las series diarias no tienes tiempo para nada, estás trabajando todo el rato, y ahí aprendí mucho a desenvolverme, bueno, un poco, a aprender un poco qué era la tele. Y luego, curiosamente, justo después de al salir de clase, la productora de al salir de clase decidió hacer un montaje de teatro, se llama Fashion Feeling Music, era un musical en el que estábamos, pues, varios de los personajes, de los actores de al salir de clase. Estaba Octavio Puyadas, estaba Cristina Castaño, en fin, estábamos como un grupillo. Y yo ahí cantaba y tocaba. Y el director de casting de Los Serrano, que era Luis San Narciso, vino a ver ese musical, y me vio tocando y cantando, y dijo, ups, igual este chaval puede encajar en Los Serranos, ¿no? Y ahí, o sea, que está totalmente vinculado, vamos, al final. Qué bueno. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que en la vida, ¿no? Un poco, casi todos, ¿no? Van un poco de las manos, van saliendo las cosas por lo que has hecho antes, ¿no? No sé, no me ha pasado nunca que de pronto me llegue algo que no esté apoyado en algo anterior que hayas hecho. En algo anterior, ya, como que está toda ahí una conexión siempre, ¿no? Y tuviste muy claro que querías hacer el papel de Los Serranos, o sea, el de Marcos en Los Serranos. Sí, sí, sí. Bueno, al principio hubo como un poco de miedo, porque, claro, yo, o sea, cuando me cogieron para hacer de Marcos Serranos, ya al mismo tiempo había un contrato discográfico sobre la mesa, ¿no? Y era, ostras, nunca me he visto en esta situación, ¿no? Y hubo un poco, sí, como, no miedo, pero sí respeto quizá ante, bueno, no sé muy bien dónde me voy a meter, porque tampoco conocí a la industria musical, ¿no? Y sí, había tal, pero bueno, al final, oye, ¿no? Bueno, tampoco cuando empezasteis... La vida es riesgo. Ninguno sabíais... La vida es riesgo. Quien arriesga, no gana. Claro que sí. Tampoco sabíais que iba a tener tantísima repercusión, que es que fue muy bestia, ¿eh? En la vida te puedes imaginar que una cosa... Vaya a funcionar así. Nada, que va a funcionar así, no, no, no. Eso superó cualquier expectativa. Yo creo que nuestra y de la productora, de todos los que estábamos envueltos en Los Serranos, Los Serranos fue una cosa que, en fin, sí, nos sorprendió a todos. Y es una serie que, no solo aquí en España, sino que fuera de España también se ha visto. Mucha gente aprendió español con Los Serranos. Mucha gente aprendió español con Los Serranos. En otros países se despertó una fiebre por el español bastante potente gracias a esta serie, ¿no? Y ahora es muy lógico pensar, porque están las plataformas, y es muy lógico pensar en una serie que viaja, ¿no? O sea, La Casa de Papel, que ha sido un exitazo en todo el mundo, gracias a Netflix. Pero en esa época no existía ese flujo, ¿no? Y gracias a las plataformas, con lo cual, pues, es un mérito añadido, además, ¿no? Totalmente, claro. Era otra época, ¿no? Era como ahora, que es mucho más fácil, y que ocurra eso, claro. Era... Cuando todo era campo. ¿Y tenías muchas cosas en común con tu personaje de Marcos, o nada? No, no mucho. La verdad es que nunca he sido muy... Ese tipo de persona, ¿no? De... Más abocado, o más... No, siempre he sido mucho para adelante, la verdad. Sí, desde luego, aquí en persona pareces todo lo contrario, ¿eh? Sí, sí. Vivo como mucho más despierto, más... Pero es bonito también poder dar vida o no ser tú, ¿no? No, no, claro. De hecho, creo que es uno de los puntazos. Convertirte en algo diferente para... Para empezar, tenía muchos más años que el personaje. Bueno, es que eso es una movida, ¿eh? ¿Cuántos más años que el personaje tenía? Muchos más, no te voy a decir cuántos, porque la gente hace los cálculos, suelimos a 20, ya. No, pero tenía... Tienes 50, no, no. No, no, tenía... Tenía como... Pues yo tenía que interpretar a un chaval de 16 años, yo tenía 23 o 24 ya. Es que, pero eso pasa en Los Serranos, eso pasa muchísimo, eso pasa en Élite, eso pasa en un montón de series que es como vamos a ver. Hay muchos monólogos sobre esto, porque es como vamos a ver. Sí, sí, y en el salir de clase pasaba, ¿no? Claro, es como vamos a ver. Y yo terminé el salir de clase ya diciendo un maromo y de pronto entro en una serie que tenía que hacer otra vez el instituto. Digo, no voy a terminar nunca el instituto, joder. No, no, era... El instituto más largo de la historia. Había Peña, que ya estaba en las crisis de los 40 y estaba haciendo gente de 18, es como vamos a ver. Era un poquito así, cantaba. Pero bueno, siempre ha sido así. Me he levantado las barbas cerradas ya. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta que me imagino que te la estaré haciendo yo por primera vez. ¿Por qué dejaste la serie? Porque, bueno, una de las dos motivos principales y quizá el más sencillo de explicar también, porque hay muchos factores, pero bueno, el más sencillo es que se produce ya una brecha porque mi personaje no podía cumplir años. O sea, Marcos, no querían que cumpliésemos años. Marcos, Eva, estos personajes. Porque si cumplíamos años, nos convertíamos en mayores de edad. Entonces, nos dejaban en 16, 17 y yo ya iba cumpliendo. Yo tenía ya 10 años más que mi personaje. Estuve tres años. Tenía ya 27 y mi personaje 17. Entonces, yo creo que, en fin, hay que ser, no en un momento dado, hay que ser coherente. Decir, oye, mira, ya, no puedo seguir. Entonces, o tuvimos una conversación, me acuerdo, dejarnos ser mayores de edad, pero a ellos no les interesaba. En total, al final, entre eso y otras cosas que estaban alrededor, yo, en fin, fue una experiencia plena, absoluta y tal, pero es verdad que también me quitó otras muchas cosas que yo quería recuperar, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tipo? Pues tipo, poder hacer cosas fuera, poder hacer teatro, que llevaba mucho tiempo sin hacer, en fin, otra serie de inquietudes, ¿no? Tirar la música hacia otro lado también, porque sentía que necesitaba ir hacia otro lado también en el tema musical. Incluso ir hacia otro lado, incluso parar un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues bueno, un cúmulo de circunstancias que, bueno, lo puse sobre la mesa. Yo tenía 26, 27 años y tampoco creo que con esa edad lo más apropiado sea quedarte chupando del bote o tal, ¿no? No, no, sobre todo si tú sentías que tenías que era momento de hacer otras cosas, cuando sientes eso dentro ya hay que hacerlo. En el que hay que dejar salir la creatividad y la inquietud y no decir, bueno, me quedo aquí solo por la pasta que estoy ganando, porque luego no tengo tramas que me interesen como actor, no me puedo desarrollar mucho. Entonces, bueno, pues intenté seguir eso lo más coherente conmigo mismo. Me parece muy sensato. Y decir, bueno, pues hasta aquí lo cerrar, ¿no? ¿Te dio miedo que el hecho de dejarla te fuera a cerrar alguna puerta o cualquier cosa? Sí, sí, sí. Porque a mí, si me pongo en tu piel, me hubiese pasado. Sí, sí, de hecho hubo también muchas guerras internas por este motivo, si te vas, si dejas la serie ahora, no vas a tener más trabajo, o sea, quiere decir que, y la lucha interna mía, ¿no? Entonces, bueno, sí, fueron como momentos, no fueron momentos fáciles, digamos, ¿no? Y, pero bueno, al final tomé la decisión y dije, mira, ¿qué me puede pasar? Yo soy feliz, sí, yo soy feliz con un trozo de pizza. Yo creo que uno siente cuando ha cumplido un ciclo en una cosa. Una tarda de ellas y yo quiero decir, o sea, si no, si no, si tengo mis amigos, tengo mi familia, ¿qué me puede pasar, no? Bueno, si no vuelvo a trabajar como actor o como músico, pues ya me buscaré las bichuelas por otro lado porque no se me caen los anillos, ¿no? Entonces, pues... Pero vamos, que al final no pasa nada de eso porque al final ha sido todo a tope, o sea que... Sí, 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 la verdad que sí, luego han venido cosas muy interesantes, en fin, la vida me ha hecho bastantes regalos, la verdad. Dentro de todo esto quiero decir que yo estaba en una situación de privilegio, ¿no? Porque considero que fui muy afortunado y que podía decir que no, ¿sabes? Que hay muchas veces mucha gente que no tiene esas posibilidades en su trabajo. Efectivamente. Y yo sí la tenía, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, pues mira. También has comentado una cosa que es interesante y les pasa a muchas series que es que estiran, 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 pero muchísimas series y al final la lían, las últimas temporadas son un horror o no tienen sentido o las tienes que acabar como en este caso fue el final de Los Serrano, que yo lo asocio mucho con el final de Doraemon porque son dos finales horribles, tú sabes que Doraemon también fue un sueño también. Sí, hay varias, tenemos varias ahí en la... Claro, pero es una pena porque son series que están fenomenal, que gustan muchísimo y que creo que hay que ser consciente de mi opinión, ¿eh? De cuando hay que pararlas. ¿No crees que el final fue un poquito así... El final fue terrorífico, pero yo siempre digo que no lo escribí yo, ¿eh? O sea que... ¿Vale? Perdonadme. Perdonadme. No, sí, lo hemos comentado mucho todos nosotros el día que cuando nos llegó el guión estábamos un poco flipando, ¿no? Pero bueno, mira, yo ya llevaba dos años fuera de la serie, me llamaron para hacer el último capítulo, me hacía muchísima ilusión volver allí, encontrarme con los compis y tal, y yo creo que para nosotros fue más eso, volver a reencontrarnos todos en ese contexto que, bueno, más allá de lo que estuviese escrito en un guión. Nosotros al final muchas veces también te acostumbras a no juzgar lo que interpretas, porque te llegan guiones que te gustan más, guiones que te gustan menos, lo que tú dices. Cuando estás mucho tiempo en una serie, pues hay capítulos que dices, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Pero lo haces, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. A ver, pero... Porque es tu trabajo. Es que eso es lo que te iba a decir, es que es tu trabajo. Desde ese punto de vista nosotros hicimos un juicio, pero dijimos, bueno, vamos para adelante y ya está. Pero mira, un final que, mira, contra todo pronóstico la gente ha recordado. No, no, como para no recordarlo, claro. El signo de Resine se ha convertido como en una especie, ¿no?, de... Sí, sí, sí. Emblema de la época, ¿no? Y sí, es verdad, las series suelen tener una vida y más. Ahora ya la tele se hace de otra manera, ¿no?, creo. En esa época nosotros hacíamos muchísimos episodios al año porque había que producir a toda la leche, había que hacer casi una película a la semana. Porque había que cubrir esa cuota de pantalla y había que luchar contra quién o quién viva y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, yo me pongo en el lugar. No hay equipo de guionistas capacitado para mantener eso en un nivel, ¿no? Al final, pues, lógicamente se va desinflando, ¿no? Eso es una presión. Es muy complicado. Entonces, bueno, es muy complicado. O sea, hacer tele como se hacía en esos tiempos, la verdad es que tiene un valor enorme. Sí, no, no, total. Y no se puede estar siempre así. Si hay una presión no se puede estar a este nivel siempre, ni de coña. No sé, que me acaba de surgir, no sé si en los actores os pasa, por ejemplo, como la gente que creamos contenido, que te vienen muchas campañas y al final es tu curro y dices que sí prácticamente a todas. Yo creo que los actores en eso no sois así. Es como que ponéis más el balance y elegís más, ¿no? Lo que queréis hacer, lo que no. No es como sí, sí a todo, por decirlo así. A ver, que no es que hagas todas las campañas del mundo, pero casi todas. Bueno, se intenta, ¿eh? De verdad que, pero en nuestra profesión es verdad que también hay un nivel de paro brutal y mucha gente dice, bueno, esto es alimenticio y lo hago porque es alimenticio. Claro, es que si hay parones que se sabe que existen y hay muchos periodos de parones, me imagino que cuando te llegan proyectos tendrás que decir, o mucha gente se verá en la obligación de decir, pues sí, aunque vaya más conmigo o menos, lo hago porque tengo que comer al final. Lo hago porque tengo que comer y tengo la mala costumbre de comer a final de mes. Claro. O sea, a final de mes cada día, tengo que hacer la compra a final de mes y en fin. O sea que sí, sí, es... En fin, es una... Al final, pues sí, hay cosas que son alimenticias y otras cosas que son tal. Vuelvo a lo de antes. Yo he sido muy afortunado porque casi siempre he podido elegir, ¿no? O sea que eso ha sido como una cosa que he podido hacer yo, pero yo soy uno entre... Entre miles, claro. Miles. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues entiendo perfectamente a compañeros o compañeras que de pronto los veo hacer algo que digo, ay, qué raro que haya hecho esto. Bueno, pues, para comer. Claro, efectivamente. Es que es así. ¿Qué te iba a decir? Porque trabajaste con dos pedazos de actores. Te voy a hacer la típica pregunta hasta que ha dejado un niño de seis años. ¿De a quién prefieres, a mamá o a papá? Pues yo te voy a preguntar por Belén Rueda y por Antonio Resines. Pues qué difícil. Ya me imagino. Me imagino que es muy difícil de cantarse por uno. Qué va. Es que además son tan diferentes que es que no te sabría decir. Belén es como... No sé. Belén es como la calma. Es una tía muy sosegada. Con la cabeza muy bien amueblada y con una parte muy interesante de niña pequeña también. O sea, como de juego en esto que hacemos nosotros. Y Resies viene del... Resies es actor de chiripa. Él viene del mundo de la producción, él hacía producción. No tenía ni idea. Y me dijeron, oye tú, aquí falta uno, ponte. Y ahí empezó y le salió bien y se ha podido dedicar. Pero son muy diferentes. Ambos, para mí es verdad que ambos han cubierto una parte muy importante porque empezamos muy jóvenes en esta aventura de los serranos. Y ambos se convierten, o sea, realmente son figuras para mí como paterna y materna, ¿no? O sea, que como que siempre he podido recurrir a ellos cuando he tenido algunas dudas laborales. O sea, tengo esta cosa de protección, ¿no? Y en los momentos más difíciles de la toma de decisión de irme de la sede y tal cual siempre estuvieron ahí apoyándome y respetándome mis decisiones de una manera muy bonita. Así que pues nada, no podía... Me imagino que de todos los compis cuando estás rodando tantas horas siempre se aprende algo de cada uno. Sí, cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas, ¿no? También. Sí, sí, efectivamente. Eso te iba... No, claro, claro. Rode eso. Uh, vale, ya me lo apunto para lo de no hacer jamás. Exactamente. Al final sí, sí, se aprende. Sí, tú eres un poco esponjita también porque... Miguel Rayán siempre dice... Como lo importante no es leer mucho ni ir mucho al teatro ni tal. Hay gente que va, lee mucho, va mucho al teatro, pero no se impregna absolutamente de nada, ¿no? Es como... Hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? De no impregnarse de nada. Y luego hay gente que sí, que es más inquieta y no, y como que... Pues bueno, pues que te apetece. Y yo siempre he sido muy inquieto. Siempre me ha gustado alimentarme de las cosas que me dan los demás. Qué bueno. Ya. ¿Qué te iba a decir? Hace poco estrenaste peli. También. Una peli que tiene... No la he visto, ¿vale? Pero, juro. Pero no sé por qué no la he visto porque desde que vi el tráiler me apetecía un montón verla, que es de Perdidos a Río. Además me flipa la gente con la que compartes cartel, rollo Pablo Chapela, un montón de... Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Santos, ¿no? Carlos Santos, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy guay, la verdad. Fue muy chula. El director es Joaquín Mazón, que... Bueno, he trabajado con él en varias ocasiones ya y la verdad es que un tipo con él me llevo estupendamente. Y nada, a Pablo no lo conocía, a Chapella no lo conocía, a Carlos sí. Y nada, hicimos un trío calavera ahí maravilloso. Estuvimos rodando casi dos meses en Canarias, luego nos fuimos a Río de Janeiro, estuvimos en Portugal también. Pues una suerte, la verdad, me lo pasé muy bien. Y la peli es una comedia gamberra y no tiene más que eso, pero es suficiente, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. He pasado un ratito entretenido. Por supuesto. Muy guay. Tiene muy buena pinta, te juro que estoy deseando verla y es que no sé por qué no la he visto todavía. Se puede decir, no, está en Prime. Ay, no sé si se puede decir, tú dilo, da igual, si no luego lo editamos. Está en Prime, ahora que voy a decirlo en cada respuesta voy a decir, la peli está en Prime. ¿Por qué no podáis cortarlo? No, está ahí en una plataforma y ¿se puede decir? Sí, está en Prime Video. Y la verdad es que ha ido muy bien, en el cine fue bien y en Prime Video ha ido muy bien. Hemos estado ahí con números en el top de más vistos. O sea, que guay, se agradece. Qué guay, qué guay. Que te iba a preguntar, ¿cuál ha sido tu momento más fuera de lugar mientras grababas una serie, una peli? ¿Una serie o una peli? Iba a alargarlo, pero no. ¿Una serie, una peli o una serie o una peli? A la vez. Más fuera de lugar. Ay, no lo sé, por Dios. Random surrealista que digas, madre mía. Bueno, ostras, de verdad que hace poco comentamos en el reencuentro con los compis de Los Serranos el primer capítulo que lo grabamos en una iglesia. Los Jerónimos, en la boda de Diego y Lucía. Y eso fue el primer capítulo, no lo primero que grabamos de todo. Y nada, estábamos grabando allí, los Jerónimos, y íbamos como el culo de tiempo, íbamos fatal. Y nada, estábamos terminando de grabar, nos quedaban un par de planos en la puerta de la iglesia. Y de pronto llegamos allí, nos ponemos tal, y miramos. Y estaban esperando para entrar un velatorio. Ostras. Un entierro. Y era muy loco estar allí rodando una serie comedia. Y mirábamos y estaban todos esperando allí para entrar y tal. Y fue como, uff. Las dos caras de la vida. Estamos un poquito fuera de lugar, sí. Sí, la verdad que sí. Pero a ver, vosotros no tenéis la culpa. La localización es ahí, es ahí. Sí, la verdad que los de la iglesia, la verdad es que ahí quisieron... Ay, a tope, estuvieron facturando ahí hasta el último momento. Este día metemos un rodaje y un funeral, venga. Y alguien dijo que sí. Un tomo en uno ahí. No sabes lo que es un rodaje. Vamos a hacer un mini break, ¿vale? Y vamos a ir con una sección que es preguntas rápidas con Mami Reporter, ¿vale? Vale, uff. No hace falta que me contestes con una palabra, o sea, pero cortito, tampoco te me vengas arriba, ¿vale? No sé si era capaz, pero... Lo has entendido, ¿no? En plan, es que me expreso muy bien. No te he entendido, te he entendido. Contra todo pronóstico. Cortito, cortito, venga. Empezamos. Preparado, ¿no? No. ¿Café o té? Café. ¿Crees que destacas más como músico o como actor? No lo sé, tío. Eso lo tendría que decir la gente, ¿eh? No lo sé. ¿Tú qué dirías? Ya, yo me iba a mojar, me iba a mojar un poco a lo loco. De la música he estado retirado mucho daño y entonces eso... Pero, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que creo yo como opinión personal de...? Dímelo, sí. No, mía, de verdad, sin conocerte de nada, ¿eh? Creo que te hace vibrar mucho más la música. Hombre, la música es muy brutal. La música te hace vibrar sin conocerte, es mi opinión, que me puedes decir. Pero, porque he visto muchas cosas tuyas, porque de verdad que soy fan... ¿Sabes lo que...? Ah, ya sé, tengo la respuesta. Vibras con la música. Tengo la respuesta. Vibla. ¿Sabes dónde más vibro? En directo. Ah, vale. ¿Sea música o teatro? No, no te creo. ¿No? ¿Me vas a decir que vibras igual en un concierto con miles de personas que en una obra de teatro? Aunque estén ahí... No, no es lo mismo, ¿no? Yo creo que no. Bueno. Pero bueno, ahora te imaginas que no, coño, que no. Ya contestado tú, ya está, ¿ves? Eso es lo que yo quería. Quería librarme de esa. Vale, voy a la siguiente. Café. ¿Cuál es tu canción favorita de uno más uno son veinte? Uy, qué difícil. Uf. Hombre, por todo lo emblemático que tiene el uno más uno son siete, creo que es tal, no sé, pero luego la chica de la habitación del lado con Ginebras me vuelve loco. Qué bonito. Mi corazón con... La versión de mi corazón con Roy y con Roberto Leales, no sé... Voy a decir todas, ¿vale? Como no me corto digo todas. Qué bien queda, ¿eh? No, no, no. Me gusta mucho el disco. Estoy muy contento, muy contento del disco completo. Sí, sí. Vale. Si de pronto viniera un apocalipsis zombie, que hoy en día, según van las cosas, tampoco me extrañaría mucho, y tuvieras que llevarte tres cosas de la vida, ¿qué tres cosas escogerías? No sé. La música, seguro. Una guitarra, por ejemplo. Familia y amigos, ¿vale? Eso no vale, ¿no? Ay, por favor, qué horror. Si no me puedo llevar a una persona, ¿me puedo llevar a mi gata? Sí. ¿Una guitarra, un gato? Una guitarra, mi gata y no sé... Y algo de comer sin gluten, pero no puedo tomar gluten, entonces seguro que estaría jodido donde fuera. Venga, te dejo una persona, también. No, 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 está ahí, está ahí. Bueno, el gato y la guitarra me han cantado. Está ahí, está ahí. ¿Peli o serie favorita de la que has rodado? Hombre, peli, yo creo que El Camino de los Ingleses, que es la peli que rodea con banderas. Y si puedo elegir una serie, por el tipo de personaje así tan diferente a lo que suelo interpretar, la sonata del silencio. Vale. Que es una serie... Se puede ver en... Hago un personaje muy chulo ahí, sí, sí. Vale, nos lo apuntamos. A ver si me ha entrado una taquerrisa, que el otro día me pasó en otro sitio. Sí, de los actores de Los Serrano, ¿con cuál te irías de viaje? Imagínate, viajes Carrefour, te dice, mira, tenemos una promoción. Hombre, eso no me decía mal nunca, la verdad. Maravillosa, te puedes ir con tal. Bueno, con Víctor, el día media, al fin del mundo, sí, sí, total, total. Yo debo hacer un inciso, cómo toca el piano ese chico. Sí, sí. Madre de Dios. Vale. Tengo la suerte de que toque conmigo, o sea que... Ya me podéis invitar, ¿eh? Y ahora lo he dirigido a un monólogo, lo sabes, también. Sí, 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 sí. Está en Luchana también, en los teatros Luchana. Yo Sostenido, Sonata para Juguetes Roto y también ahí toca el piano. Lo puedes... Es increíble, de verdad que es increíble. Vale, ¿con cuál de los actores saldrías de copas? Para echarte un buen ratillo. Con Resi, por ejemplo. Sí, ¿no? Tiene pinta de ser muy buena vibra. Sí, sí, muy divertido. Gente muy buena vibra. Vale. ¿Con cuál te irías a Las Vegas? ¿Sabes de esto de lo que queda en Las Vegas luego, uh, uh, ahí se ha quedado? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No sé, con Belén, por ejemplo. Vale. Sí. ¿Con cuál te irías a un festi? Con Jorge Jurado. Uy, ¿quién es? No caigo ahora mismo. Currito. ¡Ay, Currito, qué mono! Es maravilloso. Porque ya, claro, Currito, que ahora sí que tendrá, pues, 18 años, tendrá ese chico. No, tiene más. No, no, más. Tiene veintitantos, no sé cuánto exactamente. Vale, vale, vale. Yo cuando lo vi salir, flipé, dije, mirale. Tendría que tener veintiséis, veintisiete años ya, yo creo. Hostia, es que han pasado mucho tiempo, madre mía. No, igual tantos no, veinticuatro, veinticinco. Bueno, os reí. ¿Y a cuál le invitarías a una boda? ¿A cuál te llevarías de invitado o invitada a una boda? ¿Quién me falta? Eva. ¡Verónica! Eva, por favor. No, Verónica. Y Natalia, Natalia, me llevaría a las dos. ¿Y Natalia? A las dos, me las llevo en una boda. ¿Sabes que se me quedó súper impregnada de pequeña la imagen del fotomatón? ¿Tú sabes lo que lloré? A ver si ahora me dices, no sé qué escena es esa. Claro, hombre, claro, me la voy a ir, joder, claro, claro. Pero llorando, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Es muy mítica. En fin, pero eso es que me acaba de venir, sí. Vale, vamos con un poquito de tu carrera musical. Vale. ¿Vale? ¿Cómo empezaste? Empecé, o sea, la conocida, digamos, ya lo sabes, por lo serrano. Pero, o sea, ¿cómo te empezó el rollo por la música? O sea, ¿viene familia o...? Sí, o sea, en mi casa siempre ha habido como mucha afición a la música. Mi padre tocaba la guitarra, mis tíos tocan la guitarra y siempre que había una reunión familiar pues había una guitarra de por medio y yo como muy jovencito pues ya empecé a tener inquietud por la música. Vale. Y a tocar la guitarra, a coger esta guitarra, para ir, nada. ¿Es fácil compaginar la música con la interpretación? Porque las dos cosas me llevan, requieren mucho tiempo, me imagino. No, hombre, fácil no es. Al final te tienes que quitar tiempo de otras cosas para poder hacerlo. Sí, o sea, yo intento dividirlo por épocas, por etapas y decir, bueno, ahora le voy a, digamos, la protagonista va a ser la música, ¿no? Pero es verdad que como en este trabajo las cosas no son muy lógicas, de pronto si estás haciendo algo de música y te surge algo interesante que quieres hacer o algún proyecto que ya tenías comprometido, pues tienes que compaginar, que es lo que me ha pasado este año, me he vuelto un poco loco porque he tenido que compaginar teatro, música y una serie. Y entonces ha sido como un cortocircuito. Ya, imagino, ¿no? Demasiado, demasiado para el cuerpo. Y pues hay épocas que me pasa eso, que es que no tengo nada de tiempo para mí porque estoy haciendo mil cosas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, aún con eso es muy bonito porque no te aburres. No, no, desde luego aburrirte no... Una suerte enorme, tío. No te aburres una suerte. La pregunta del millón que la tengo que hacer sí o sí, ¿con qué se gana más pasta? ¿Como músico o como actor? No te podría decir. He hecho, he ganado mucho dinero con música y he perdido mucho dinero con la música también. Sí. O sea, quiero decir, hay épocas que si te va bien, sí, ganas dinero, pero hay épocas que, bueno, pues que no... Tú, por ejemplo, que conoces a Pablo Piñeiro y hemos... Un maravilloso actor gallego con el que he estado haciendo un show durante varios años. Ay, sí, 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 sí. Estaba muy guay eso. Que era un show precioso, pero, pues bueno, había días que íbamos a... Además, post-pandemia había días que íbamos a hacer un bolo y, bueno, pues no se había vendido lo que esperabas y, al final, pues te salía lo comido por los servíos, ¿sabes lo que te digo? Y no sé, es como... No hay como una lógica, ¿no? Vas más bien por épocas, por etapas, depende del proyecto y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que cuando haces cosas de ese estilo se hace con tanta pasión que, obviamente, quieres ganar pasta, pero te da un poco igual. O sea, entiéndeme lo de que te da un poco igual. Es tanta pasión la que sientes por un proyecto así, que es que lo disfrutas siempre. Sí, efectivamente. Al final, también vas como con el tiempo, vas diciendo, tengo como un proyecto principal, que es del que me nutro, con el que más gano dinero, digamos, y luego hago cosas, lo que tú dices, que me permiten, bueno, pues artísticamente arriesgarme un poco más, porque no es de lo que como directamente, ¿no? Entonces, con Pablo me pasa, por ejemplo, con lo que hacíamos, que era lo que te contaron, cantaron del amor, era una cosa que hacíamos porque nos encantaba hacerlo, pero es verdad que no íbamos ahí para ganar pasta. O por lo menos nunca se produjo el clic de decir, llenamos teatros hasta arriba, ¿no? Pero bueno, también está bien, ¿no? En la vida está muy bien tener éxito. Y fracaso es porque se aprende, está claro. Sí, y la vida está muy bien tener éxito, pero también en verdad eso, ¿no? Bueno, no fracasos, sino cumplir las expectativas como no le gustaría, pero vamos que… Sí, fracasos, fracasos, que son cosas que a lo mejor no te salen como… Bueno, en este caso, ese espectáculo no fue un fracaso porque hicimos muchas cosas y al final pudimos, bueno, algo de dinero ganamos, ¿no? Pero bueno, no es el éxito que tú habías previsto, pero se aprende mucho también, hay que tenerlos. Exactamente. Y además, cuando una cosa no es tu trabajo, sino que lo tienes ahí como un plan B, un plan C, es mucho más libre. ¿No te has fijado en eso? Que es como, ¿sabes? Cuando no es lo que te da de comer, es que tienes una libertad. Sí, sí. Además, bueno… Es como que… Y en este caso también el nivel de exposición, pues tampoco era muy loco, ¿no? Era una cosa que hacíamos nosotros con muy poquito en medio. Y bueno, no es que hagas una serie de protagonista o una peli de protagonista y sea un auténtico fracaso y acabe con tu carrera. No es eso. No, no, no es eso. No, no. Es otra cosa. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú crees que sin el impulso de la televisión tu música hubiese llegado a tanta gente o al nivel que ha llegado? Ni de coña. ¿Por qué lo tienes tan claro? Yo creo que no. A lo mejor habría llegado, pero de otra manera o por otra vía. Porque en mi caso sí que… o en el caso de los dos primeros discos, ¿no? De la chica de la habitación del lado y de punto y aparte, había una maquinaria muy fuerte detrás. Había mucha pasta y mucha promo y estabas en Telecinco una vez a la semana en Prime Time con esas canciones y luego estabas en… no sé, un día Ángel Barceló hablando de ti en lo informativo y sonando los 40 principales y Warner, que era la discográfica y Globo Media Música. En la otra eran dos discográficas metiendo pasta, metiendo pasta, metiendo pasta porque, bueno, sabía que si metían podían colocarlo muy bien y poder ganar mucho más dinero. Entonces, en mi caso sí que hay un gran… pues eso, una gran estrategia de marketing detrás de esos dos discos, ¿no? Es así. También hay que saber dónde estás, ¿no? No, no, sí, sí. Y yo como músico… Pero a ver, también tienes mucho talento y cantas muy bien. También es verdad que hay muchos músicos con mucho talento y no… Y se comen los mocos, es decir que… Y que me parece súper injusto, pero así de gente. Que probablemente habría llegado, o sea, por lo cabezón que soy y, bueno, y lo currante también, ¿no? Que no todo es cabezonería, ¿no? Si no es ser perseverante, aguantar, tener la posibilidad de aguantar dedicándote a eso. Yo creo que en la música y en la interpretación también hay mucho de poder tener las espaldas cubiertas para aguantar tiempo. Porque si aguantas tiempo, hay gente que va, ¿no? Que no va aguantando y al final, ¿no? Pues se produce… ¿no? Hay menos competencia, ¿no? Esto es así también, ¿no? Y, bueno, pues a lo mejor habría llegado por otro camino, a otro lugar. No sabemos cuál es. Este es el que conocemos. Y qué te iba a decir. Tú compones tus letras, ¿no? Yo compongo… Sí, bueno, el del primer disco compuse parte de las letras, pero eran canciones que ya estaban sobre la mesa prácticamente cuando yo llegué al proyecto. Porque estaban introducidas en la trama de los primeros capítulos. Y luego del segundo disco, sí. Ya son temas míos, de punto y aparte. Y luego de todos los demás que han venido después, sí. Vale. ¿Y en qué te inspiras? Porque eso tiene que ser una movida. ¿No te ha pasado esto de que no… ¿Cómo se llama? ¿El bloqueo esté creativo alguna vez? De que no encuentras inspiración. Sí, o que te inspiras. O que hablas siempre de lo mismo, ¿no? Sí, es que eso debe ser… Sí, yo me he propuesto, por ejemplo, tengo un disco que se llama Viaja la palabra, que quizás es menos conocido. Pero ahí sí, por ejemplo, sí hice el ejercicio, intenté hacer el ejercicio de ponerme como un cuadrante. Y era, recuerdo que hice canciones contra el mundo, canciones para el mundo, canciones contra mí y canciones para ti. Y entonces tenía que, obligatoriamente, cada canción que compusiera, tenía que cambiar de cuadrícula para que fuese diferente. Y bueno, sí, pues te pones esos ejercicios ahí, te pones esos retos, esos ejercicios de estilo, digamos, para cambiar. Porque sí, es verdad que muchas veces tiendes a ir al mismo lugar todo el rato. No solo en las letras, sino también en lo musical, ¿no? Y bueno, pues sí, está bien obligarse, rodearse también de gente que te aporte cosas diferentes. A mí, en ese sentido, no me da miedo decir, bueno, tengo una canción que creo que tiene posibilidades, pero no termino de sacarle el jugo. Oye, pues igual de pronto la compongo con alguien y de pronto florece, ¿no? Sí. No creo que haya que tener miedo a eso. Más allá de una colaboración o lo que sea, la colaboración más puro estilo, buscar un partner que te dé público o audiencia diferente a la que tú tienes. No digo en cuanto a lo creativo, que me parece más bonito. ¿Hay alguna persona con la que, algún artista con el que te encantaría colaborar? Muchísima gente, sí, sí. Pero no hay una sola persona, ¿no? Que te venga así, que sea la primera persona que te venga. Bueno, el que si me dices de alguien así, te diría Jorge Drexler, el primero. Vale. Y espero algún día poder hacer algo con Drexler. A ver si se dan las circunstancias. Vale. Y que te iba a decir, antes te he dicho tu situación más fuera de lugar grabando, pero es verdad que en tu faceta de músico, con los conciertos y las fans y todo eso, que me puedo imaginar que es bastante locura, ahí sí te ha pasado cuál ha sido tu situación más fuera de lugar en un concierto. o algo random, algo que te hayan tirado, yo qué sé, cualquier cosa que digas, pero vamos a ver. ¿Esto qué es? No sé. Me han tirado muchas cosas, muchas bragas, sujetadores y estas cosas. Y con todo eso luego que se hace, se tira, ¿no? Hace poco me tiraron un sujetador y luego me escribió la chica por Instagram, ¿te has dejado el sujetador en el escenario? Digo, es que no lo uso, ¿no? No me lo puedo creer. Sí, sí. Sí, pasan muchas cosas de ese tipo. No sé, creo que con el tiempo como que he ido asumiendo que... No sé, que forma parte de lo normal, con lo cual no lo veo como algo anecdótico, ¿no? Es como curioso, ¿no? Claro, para ti es normal, pero para ti es como, perdona, pero estás chalada, tía. O sea, encima le dices, oye, que no te lo has dejado, que se pensaba que te lo ibas a llevar a casa y ala. Pero mira, también pasan cosas muy bonitas. ¿Dónde fue? En el Arenal Sound, que tocamos este verano, vino una chica con una pancarta que ponía, este concierto se lo debía a mi yo de 13 años. Ah. Y de hecho, hay un equipo de fotógrafos en el Festi y sacaron esa foto y me la mandaron y la subí y es muy gracioso porque ha generado como un movimiento curioso y ahora cada vez que voy a un concierto hay pancartas de ese tipo, ¿no? Pero sí, sí, fue muy bonito, la verdad es que fue muy chulo. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué opinas de las letras estas tipo, como, bueno, que le pasará a Shakira, pero ha pasado siempre, pero Shakira está como que el pobre Piqué ya tiene ahí, vamos. ¿Qué opinas de ser tan explícito a la hora de hacer letras dedicadas a un ex? No sé. No sé, cada uno que haga lo que le dé la gana, yo creo, ¿no? Que eso es lo bonito de esta profesión nuestra, ¿no? Y de la libertad de expresión, cada uno que se exprese como le venga. Yo creo que siempre se ha hecho. Sí, yo, por ejemplo, no soy capaz de ser tan explícito con lo que escribo. Me gusta más que tengan las cosas, tengan doble sentido, pero más por una cuestión poética o de poética que por una cuestión de... O sea, si me saliese de la otra manera, pues sería la leche también. Creo que en su caso expone demasiado, es que está dando todos los detalles, claro. A lo mejor eso, pero bueno, que cada uno... Claro, yo es que ahí pienso que, fíjate, no tengo mucho prejuicio con respecto a eso, ¿no? O no sé, o intento hacer un trabajo para no tenerlo, también te digo, ¿eh? Porque, no sé, si ella encuentra un método de expresión ahí que le vale a ella... Esto también de... Esto que hacemos nosotros tiene mucho de terapéutico, ¿eh? Ya, yo imagino, estás ahí desahogando... Claro, cuando me pongo a escribir, al final, ostras, estás haciendo una terapia fuerte, ¿no? Si a ella le vale eso, y además tiene el valor de publicarlo, pues, oye... Pero, a mujer, contigo mucho no va el rollo... No, 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 yo, por ejemplo, yo no soy así, pero sí que soy capaz de respetar otras maneras de expresión. ¿Por qué? Porque eso, porque también quiero que respeten las mías, ¿no? La gente que no se exprese como yo, quiero que me respeto, que no piense como yo, también me gustaría que me respetase. ¿Ser famoso, te ha jugado alguna mala pasada? Sí, muchas, evidentemente. O sea, no va... Bueno, tienes que empezar a tener en cuenta cosas que no tenías en cuenta cuando no lo eras, ¿no? Cuando no eras famoso. Pues que la gente te conozca por la calle, que de pronto te conviertas en ejemplo a seguir para ciertas personas, ¿no? O eso no poder, digamos, que tu intimidad se ve de pronto violada por ciertas situaciones. Sí, sí, o sea, te cambia la vida, desde luego. ¿Seguirás con tu gira en 2024? Sí, seguimos con la gira en 2024. Cuéntanos dónde te podremos ver y a dónde me va a llegar mi invitación. No, es broma, es broma. Hombre, por supuesto. Me ha salido del alma, perdón. Yo te invito al concierto, tú me invitas a un viaje, ¿no? Vale. De Carrefour. Yo no tengo esa potestad, pero lo dejamos por aquí. Bueno, bueno. Sí, o sea, empezamos la gira, la abrimos en Madrid el día 23 de febrero en la Sala de la Riviera, que me hace muchísima ilusión tocar en la Riviera. No me he tocado nunca. Bueno, he tocado algunas veces, pero nunca como un concierto mío propio. Y luego el 24 de febrero vamos a Sevilla, luego continuamos gira, vamos a muchos sitios. Vamos a Valencia, vamos a Pamplona, vamos a Murcia, vamos a Bilbao, vamos a Salamanca. O sea, estáis en todos lados. Sí, sí, estamos haciendo a Sevilla, ya lo he dicho, a Zaragoza, Barcelona. ¿Eso lo eliges tú, las ciudades? ¿Las eliges tú o cómo va a ser? Bueno, tengo también igual un equipo de gente que se dedica a diseñar también las giras. Y bueno, entre todos vamos, oye, ¿cómo ves esta plaza? Pues mira, veo que ahí podemos ir y tal, no sé, así se van diseñando. Vas a Málaga, ¿no? Que tú eres de ahí, ¿no? En Málaga con estas giras ya hemos estado. Ah, vale, muy bien. Estoy muy informada. Está muy bien, ¿eh? Estuvimos este año en Málaga, en la Sala París XV, y ahora vamos a Sevilla, de Andalucía. Y luego, bueno, continuamos todo el año, o sea, en verano haremos festivales y haremos fiestas, ayuntamientos, estas cositas. Y luego cerraremos la gira a final de año, la gira que será ya el final de la gira del 1 más 1 son 20. Y ya, pues bueno, habrá que empezar a pensar el siguiente disco. Muy bien. Bueno, escucha que vamos con la sección con Maglamour, ¿vale? Es el test viajero de Viajes Carrefour, ¿vale? Cambiamos ahí de... De tecio. Es que ya está muy manida esa frase, yo la uso mucho. Cambiamos de tecio. Cambiamos de tecio. Hay que coger una nueva. Sí. No me pidas que la cree yo. Si tuvieras que elegir un lugar del mundo para un retiro artístico, ¿cuál sería? Pues no lo sé, lo primero que me viene es... Yo quería estudiar circo de chaval, no me salió la jugada, pero sí, a lo mejor Toulouse o París o Canadá. Y de pronto investigar por ahí esa parte circense que me dejé cuando era chaval. Muy bien. ¿Viajar por fuera de España o dentro? Me encantan las dos cosas. Es verdad que cuando viajo por dentro lo tengo más asociado al curro, porque viajo mucho por trabajo por España. Bueno, realmente viajo bastante por trabajo por todos lados. Pero salir siempre es como un puntito, me da como un puntito más. No sé. Vale. Sí, es verdad que aprovecho muchas veces los viajes en España para quedar unos días en algunos sitios o tal. Hombre, es que si no es como demasiado traya para el cuerpo, ¿no? Sí, sí, demasiado. Quizá. Sí. Vale. ¿Lugar más raro en el que has grabado peli, serie, música, lo que sea? Ciudad más rara. ¿Ciudad más rara? O sea, no es rara. Realmente fue muy guay rodar en Río de Janeiro. ¿Era la primera vez que ibas? Sí. Ah, vale. Pero estar dentro de Río con gente que además que conoce Río, porque la gente de la productora, la gente que hacía el service allí, pues nos sacó, nos llevó a sitios y tal. Como que conocer no el río turístico, sino la parte guay, ¿no? Sino la parte tal. Eso pues es una suerte que me da este trabajo. Vale. ¿Lugar que te haya inspirado o que te podría inspirar a grabar una canción? Pues, no sé, me inspira mucho lugares que no estén muy contaminados de ruido o de... O sea, quiero decir, si me voy, en Málaga tengo una casita y si me voy allí y me quedo allí unos días, me salen las canciones. O a León, que me voy mucho a mi pueblo, León, mi abuelo le da un pueblito de León y me voy allí y me inspiro bastante. Vale. ¿Lugar, ciudad que más te haya marcado en la que hayas dado un concierto, por la razón que sea, que se te haya quedado ahí? Málaga, yo creo que uno de los conciertos más especiales que he dado en mi vida fue en Málaga, en la primera gira, en el año 2003 o 2004, que tocamos en la Feria de Málaga. Ah, qué guay. ¿Sabes dónde? Pues, la feria donde he ido toda mi vida, de chaval, no sé cuánto, de pronto estaba tocando allí en el auditorio de la feria y era como, what the fuck, qué curioso, ¿no? La vida como es. ¿Cuál es tu rincón favorito de Málaga? ¿Sabes? Un sitio que siempre vas ahí como que, ¿no? Como que te sientes... Me gusta mucho el balneario de los Baños del Carmen, que es un sitio que está, bueno, en dirección hacia Pedregalejo y El Palo, digamos, en dirección oriental, ¿no? Hacia el este. Y es como un antiguo balneario, hay un restaurante ahora muy chulo, y se ve toda la bahía de Málaga, desde allí. Entonces, pues, allí comes, toma una cervecita y estás allí mirando... ¿Pero te ves viviendo allí? En Málaga... En algún momento, ¿eh? De tu vida me refiero. O sea, me encantaría, ¿eh? Me encantaría poder vivir allí, ¿eh? Pero es complicado, es complicado de momento, pero no lo descarto, no lo descarto, sí, sí. O por lo menos por temporada, ¿sabes? Decirme... Ah, bueno, eso está bien. Seis meses en Málaga, seis meses en Madrid... Tipo seis meses en... Eso está muy bien. Eso, la gente que tiene la suerte de poder hacer, eso está muy guay. Eso estaría muy bien. Es verdad que tengo la vida muy montada en Madrid, que llevo muchísimos años viviendo en Madrid, allí, pero sí, ojalá, ¿no? Poder hacer en algún momento lo que ha hecho Antonio, ¿no? El bandera. Es decir, me vuelvo a Málaga y monto un proyecto allí, ¿no? Y también lo que está haciendo Antonio, yo creo que está revitalizando mucho el tejido cultural allí en Málaga y, bueno, eso a lo mejor nos permite al resto algún día poder pasar más tiempo allí y poder incluso trabajar allí más. Eso molaría. Pues estamos... Sí, molaría. Estamos terminando, pero me quedan un par de preguntas, ¿vale? Venga. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué te queda por hacer? ¿Por qué has hecho de todo? Me quedan muchas cosas por hacer. Joder. Así algún sueño que tengas que a lo mejor ves más complicado que se te pudiera cumplir. Bueno, mira, por ejemplo, me gustaría dar un saltito a México con la música, que es una cosa que me quedé con las ganas de hacer cuando sacamos los primeros discos. Estuvimos a punto de ir y no terminamos de cerrarlo. Y ahora lo estamos intentando armar para el año que viene. Y sí me gustaría mucho, la verdad, conocer la industria allí, acercarme al público que tengo allí, que no es poco. Y, bueno, al final eso, aprender un poco de otras culturas. Y, no sé, trabajar fuera cada... Yo como que me gusta, me gusta mucho, sí, sí. Ahora he estado haciendo una serie, una coproducción hispano-finlandesa, que he estado trabajando en Finlandia y aquí en España, y disfruto mucho, la verdad, cuando salgo. Ves otras maneras de entender eso del trabajo, otras maneras de afrontar esto. Eso te... Es un incentivo más, ¿no? También el idioma, por ejemplo, grabar en otros idiomas, también mola, ¿no? Porque son retos diferentes. Eso te voy a decir, es que son retos al final, claro. Así que nada, pues esas dos cosas, tanto en la música como en la interpretación, salir fuera me apetece mucho. ¿Y a quién te molaría ver a quién fuera de lugar? ¿A quién me gustaría? Sí, o sea, algún personaje que diga, pues puedo venir aquí a contar cosas interesantes, como he venido yo, como has venido tú. Tráete a Pablo Piñeiro. Ay, Pablo, qué majo es, Pablito, ¿eh? Claro. Es más majo, es más mono, es muy cuqui. Es muy cuqui. Un tío muy interesante, la verdad. Sí, la verdad que es muy guay. Yo fui a ver su monólogo y flipe. Sí, sí. Calidad, calidad. ¿Sabes que lo dirige el monólogo? ¿Tú? Claro. No, pero el suyo, digo. Claro, claro. Tienes que mirar dirigido por... ¿El suyo lo diriges tú? Sí, sí, sí. Sí, él te lo puede. Ah, pues me encantó. Lloré y me reí un montón, pero lloré también. Qué bien, me alegro mucho. Te voy a pasar las dos preguntas, porque vinieron dos invitadas la última vez, ¿vale? Entonces son las dos últimas que tienes que contestar ya, que son, ¿vale? La segunda y la tercera. Léelo en alto si quieres, para que la gente sepa... Tamara pregunta. Sí. ¿Cuál es el destino en el que más feliz te sentiste? Pues mira, no sé, la verdad es que he tenido la suerte de viajar a muchos sitios. Casi siempre es verdad que muy ligado al trabajo, tengo como recuerdos muy potentes, la verdad. Por ejemplo, en Serbia, estuve como tres años yendo a Serbia justo antes de la pandemia y viví cosas muy potentes allí con... Porque hicimos un programa de divulgación del español a través de la música. Qué interesante. Y estuvimos trabajando con la Universidad de Filología Hispánica de Belgrado y de Nobisat, de dos ciudades. Y entonces era guay porque íbamos allí. Víctor también vino conmigo. Íbamos allí y teníamos como charlas con los estudiantes de Filología Hispánica y luego dábamos un concierto, ¿no? Y fue una experiencia como muy... Gratificante, ¿no? Sobre todo que como primero conocer igual otro país, Serbia, que te lo imaginas, ¿no? Te viene como algo como muy hacia Rusia o algo así, ¿no? Y es como son súper mediterráneos, ¿no? Y como que encuentras el sentido de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es como de pronto gente que un día te vio en una pantalla viendo una serie de televisión, decide estudiar español y al final termina estudiando a Lope de Vega y a Calderón y es como guau, ¿no? Realmente lo que hacemos puede llegar, ¿no? A tener un sentido como mucho mayor. Eso fue muy bonito. Por ejemplo. Qué bonito. Qué bonito. Y luego Vero pregunta, ¿cuál es el destino ideal para un retiro de redes y desconexión? Pues mira, muchas veces me voy a León, al pueblo de donde mi abuelo es un pueblo que está en la zona de Omaña y no tengo cobertura. Y eso lo llevas bien. Fenomenal, ¿no? O sea, el primer día estoy buscando el móvil todo el rato y lo miro como absurdamente sin tener nada. Y ya el segundo día se va calmando eso y el tercer día te acuerdas menos y el cuarto día, pues estás guay. Vale. Tres, cuatro días se quita. Te quiero preguntar, ya lo último, no preguntar, pedir. Si quieres hacer feliz a una simpática jovenzuela y despedir este maravilloso podcast cantando un trocito de uno más uno son siete. En serio, pero si no me ha traído la guitarra, eso es absurdo. Pero un pelín no. Solo si lo cantas conmigo. Sí, pero espérate, espérate, porque la última vez que yo te vi, ¿te acuerdas? No te sabías la letra. En el Locker Night, hizo Twenties o yo no sé qué era. No te sabías la letra, ¿no? Me sabía la letra, pero como estaba nerviosa no me salió. ¿Cuál es el cantar? Me sé todas. ¿Pero cuál cantamos? ¿La vida al revés aquella vez? Sí, no, no, no. Es que ya me entra la risa, ¿ves? No hay la ventana a colgar los problemas al sol. No te la sabes. ¡Qué vela, se os lo juro! ¿Tú cantas un poquito de la habitación de al lado o no? La chica de la habitación de al lado. El alba me sorprendió contando las líneas de luz que dejan tus persianas. ¡Ay! No puedo parar de mirar tu espalda rayada de sol y saber que estás años luz siendo la chica de al lado. ¡Ay, qué bonito! Oye, muchas gracias, de verdad. De nada, bonita. Mil gracias por haber venido a pasar un ratito conmigo, con nosotros. Un placer. Y que sigas igual, que das mucha buena vibra y muchas gracias. También. Ahí. Chico. ¡Suscríbete!